Hola, ¿qué tal? Yo soy María y yo soy Manuela y hoy vamos a aprender algunas expresiones y palabras en español con Manuela. Si están interesados, quédense con nosotros. Si te gustó este vídeo y estás comprometido a mejorar tu español, visita nuestro curso Español en Uso. Encontrarás actividades, explicaciones detalladas y material diseñado para ayudarte a mejorar tu español. Te entrenamos para entender a los hablantes nativos de español en la vida real y en la tele. Y no es un curso de gramática. Recuerda, espanolenuso.com. Antes de comenzar, vamos a conocer las expresiones que vas a escuchar en esta entrevista. Servicial Servicial Paisajes Paisajes Me he dado cuenta Me he dado cuenta La gente se saluda La gente se saluda Conocidos 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 Bueno, listo. Ahora sí, empecemos. Bueno, Manuela, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, mi nombre es Manuela y soy colombiana. Nací en Bogotá, pero a los ocho años me mudé con mi familia a Ecuador. Y luego, a los doce años, nos mudamos a Perú. Y después, cuando me gradué del colegio, decidí ir a Canadá a estudiar para la universidad. Entonces, estudié en Ottawa, Canadá. Y ahora trabajo en Canadá para una empresa que me encanta, es nueva en tecnología, que se llama Fellow.app. Ajá. Muy bien. Tú nos dices que en tu infancia tú te mudaste a diferentes países hispanohablantes. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia viviendo en esos países. Claro. Bueno, en Colombia era muy pequeña, pero si tuviera que decir mis cosas favoritas tal vez sobre el país. Vale. La comida, claro. El colombiano es una persona muy amable, siempre es muy servicial, quiere ayudar al otro. Entonces, yo creo que esas son una de las cosas que más me gustan sobre Colombia, el servicio y la amabilidad de la gente. Ajá. Los paisajes, claro. Lugares como Cartagena, Guatapé, son cosas, lugares muy bonitos para conocer en Colombia. Pero después, al mudarme a Ecuador, aprendí que todos los latinos son muy amables y son muy serviciales. Entonces, no son solo los colombianos. Pero si tuviera que decir cuáles son mis cosas favoritas sobre Ecuador, diría tal vez la facilidad para viajar de ciudad a ciudad, ya que Ecuador es un país muy pequeño. Ajá. Y después, al viajar a Perú, diría, no sé si has probado la comida peruana. No mucho, no he tenido la oportunidad de comer muchas cosas, pero lo único que sí he tomado es la chicha morada. La chicha morada es hecha con maíz morado. Deliciosa. Que es algo muy raro que no se ve en todo el mundo. Entonces, yo diría que en Perú lo que más me gusta es comer. Sí. Me encanta la comida peruana. Cosas como el ceviche, el lomo saltado, ají de gallina, todo es delicioso en Perú. Y Perú ha ganado, creo que por seis años consecutivos, el premio como el mejor destino gastronómico del mundo. Entonces, si no han probado la comida peruana, recomendada. Deliciosa, sí. Es que no se escucha mucho. Quizás la comida más famosa que ustedes escuchan de un país hispanohablante es la comida mexicana. Pero, de verdad, la comida peruana sí ha ganado mucha popularidad en estos años, ¿verdad? Sí. Y bueno, no he tenido la oportunidad de probarla, pero, caramba, simplemente busquen en Google las fotos. Delicioso. Delicioso. Bueno, Manuela, nos cuentas que ahora vives en Canadá, ¿verdad? Sí. ¿En qué parte de Canadá vives? Vivo en Ottawa, la capital de Canadá. ¿Y hace cuántos años o cuánto tiempo vives allá? Sí. Hace cuatro años y medio, más o menos, me mudé para la universidad y ahora estoy trabajando allá, muy contenta. Y entonces, cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias principales o las que tú te diste cuenta cuando viajaste a Canadá, cuando empezaste a vivir allá? Sí. Bueno, la primera cosa, yo creo que fue el frío. Canadá tiene un invierno muy, muy, muy fuerte. Pero, cosas que me he dado cuenta, bueno, diferencias culturales, puede ser la forma en que la gente se saluda. En Latinoamérica damos abrazos, besos. En Canadá, y tal vez en Norteamérica, la gente se saluda un poco más seriamente, tal vez dando la mano, ¿cierto? Correcto. Entonces, eso tal vez me costó un poco al principio, porque yo estaba acostumbrada a abrazar a todo el mundo. Ahora sé que solamente debo abrazar a mis amigos y a mis conocidos. Pero, bueno, otra cosa que me encanta de Canadá, a comparación tal vez de Latinoamérica, son las oportunidades en el mundo, tal vez laboral y de tecnología. Ahora que estoy metida tanto en el mundo de la tecnología y las startups, siento que es algo que estoy aprendiendo mucho al vivir en Canadá. Y, bueno, se aprende muchísimo sobre aplicaciones, software. Sí, entonces me encanta eso del mundo de la tecnología. Manuela, ¿y te gustaría regresar a Colombia a vivir o por ahora estás pensando en continuar con tu vida en Canadá? Sí, por ahora me encantaría seguir en Canadá. Siento que todavía tengo muchísimo que aprender y me encanta Canadá. Me encantan las estaciones. Por ejemplo, hay otoño, entonces los árboles se ponen naranja. Sí, precioso. En el verano hace mucho calor. En el invierno hay nieve y podemos ir a esquiar, podemos ir a patinar. Entonces, por ahora quiero disfrutar mi vida en Canadá y quiero aprender muchas cosas. Y en un futuro tal vez regresar a Colombia porque me encanta mi país y me encanta la cultura latinoamericana. Súper, Manuela. Bueno, muchas gracias por tus respuestas. ¿Qué tal si hacemos algunas preguntas de comprensión de escucha? Perfecto. Escucha y completa. A los ocho años me mudé con mi familia a Ecuador. A los ocho años me mudé con mi familia a Ecuador. A los ocho años me mudé con mi familia a Ecuador. Y ahora trabajo en Canadá para una empresa que me encanta. Es nueva en tecnología. Y ahora trabajo en Canadá para una empresa que me encanta. Es nueva en tecnología. Si tuviera que decir mis cosas favoritas, tal vez sobre el país. Si tuviera que decir mis cosas favoritas, tal vez sobre el país. Pero después al mudarme a Ecuador aprendí que todos los latinos son muy amables y son muy serviciales. Pero después al mudarme a Ecuador aprendí que todos los latinos son muy amables y son muy serviciales. Pero después al mudarme a Ecuador aprendí que todos los latinos son muy amables y son muy serviciales. Entonces tú puedes viajar de la costa a la selva en tal vez cinco o seis horas, que no es mucho. Entonces tú puedes viajar de la costa a la selva en tal vez cinco o seis horas, que no es mucho. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Entendieron todo lo que yo dije? Si respondieron correctamente las preguntas del quiz, cuéntenos en los comentarios de abajo. Bueno, yo creo que eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, denle unos deditos arriba y compártanlo. Y recuerden, si quieren aprender un idioma... Why not Spanish? ¡Chao!